La centenaria plaza de armas es su casa, son más que perros callejeros, son guardianes del patrimonio de la zona histórica de la Habana Vieja, cada día Margarita García se acerca, cuida y alimenta una decena de perros callejeros, especialista de la editorial Boloña y licenciada en español y literatura, esta mujer dedica las mañanas de los sábados a limpiar a los animales, quienes llevan al cuello simpáticas identificaciones, las de mascotas del Museo de la Orfebrería. Entonces estos animalitos que fueron apareciendo aquí en el entorno de la plaza de armas, fueron acogidos, se fueron esterilizando poquito a poco, se fueron identificando y yo me tomé la atribución y de hecho la tarea hasta este minuto de atenderlos, si necesitan atención del veterinario pues le digo que vengan acá los alimentos diariamente y se mantienen bien. Cortico, Pelusa Vladimir, Canela, Aparicio, Mulata, Mocha, Nano, La Niña y P9 son los nombres de estos animales, según se leen sus identificaciones, que además tienen una foto del perro. Los animales abandonados pueden morir en la calle o ser sacrificados después de ser capturados por especialistas de alguno de los departamentos de zoonosis adscritos a las direcciones provinciales de salud pública. Una tercera opción es que sean adoptados, como hace Margarita, una habanera que ha logrado convertir a un grupo de perros callejeros en mascotas del valioso patrimonio de la isla. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.